¿Qué tal amigas y amigos? Esto es Soy con la ONU, el programa del Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala. Soy Héctor Morales Delgado de la Oficina de la Coordinación Residente de esta organización que está presente a través de más de 30 agencias, fondos, programas y organismos especializados de las Naciones Unidas que trabajan día a día en diferentes lugares del país y especialmente fortaleciendo las instituciones públicas para poder alcanzar sus metas nacionales, sus objetivos nacionales y por supuesto también contribuir con el logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, así como seguir avanzando en los temas relacionados a derechos humanos, paz, desarrollo, seguridad, justicia y también los temas de asistencia humanitaria. Estamos ya en la segunda mitad de este mes de mayo y vamos a presentarles hoy un programa donde les tenemos algunas cápsulas que hablamos de temas que sabemos que nos van a interesar. Antes me gustaría recordarles que tenemos en nuestra página guatemala.un.org, guatemala.un.org, información valiosa. Cuando ustedes ingresan a esta página, ustedes van a ver que en la parte de abajo hay un mapa. Es un mapa en donde ustedes pueden ir explorando en los departamentos, en los lugares donde aparecen puntos que son fundamentalmente los programas y proyectos o actividades que tenemos en terreno y ahí pueden ver qué agencia es, con qué contraparte, de qué se trata el proyecto, cuánto cuesta ese proyecto, con qué actores estamos trabajando. Todo eso para que usted pueda estar enterado y enterado de cómo trabajamos en el país a través de este marco estratégico de cooperación que viene desde 2020 hasta 2025. Cada año también reportamos sobre ese marco estratégico de cooperación y este mes, al final de este mes, estaremos presentando nuestro informe 2022 en donde les explicamos qué es lo que se ha estado haciendo, trabajando por el futuro que queremos, que es un poco el lema por lo que se viene de la cumbre del futuro, donde la juventud tiene una voz muy importante para poder indicar sus anhelos de lo que quisiera que fuera la sociedad en la que viven y en la que van a estar desarrollándose en los próximos años. Bueno, antes de poder pasar a estos materiales que les vamos a ofrecer, también quisiera recordarles que además de la página web donde también hay conexiones a las redes sociales, tenemos una red que se llama LinkedIn, en LinkedIn ustedes van a encontrar pues una forma de enterarse y de aplicar a pasantías, a empleos, a consultorías, a diferentes formas de colaborar con las Naciones Unidas y les invitamos entonces a que ingresen a LinkedIn con ONU Guatemala y ahí ustedes van a poder enterarse de las diferentes maneras de poder formar parte del personal de las Naciones Unidas. Además, también tenemos las otras plataformas tradicionales como son Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y también Flickr. Ahí ustedes dependiendo de la plataforma pueden encontrar información interesante de nuestro trabajo en el país. Nosotros les invitamos a que puedan, digamos, visitarnos ahí en los inbox, pueden mandarnos algún mensaje y decir que escucharon y vieron el programa de hoy con la ONU acá en Canal de Gobierno o también en TGW que estamos a las 7 menos 5 de la mañana con un informativo. Además, cada jueves salimos con una columna de opinión en el diario de Centroamérica. Todo eso en una alianza con el gobierno de Guatemala para poder avanzar también en los programas, los planes nacionales de desarrollo, además de todo el tema de la política general de gobierno y todos aquellos aspectos que el gobierno ha definido como prioritarios. Y para eso está la ONU en Guatemala para fortalecer las capacidades del Estado guatemalteco y poder avanzar hacia la Agenda 2030 y no dejar a nadie atrás. Así que para nosotros es mucho gusto estar con ustedes cada semana. Y antes de continuar, les voy a... Antes de presentarles unas cápsulas, les voy a presentar al secretario general de las Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, que tiene este mensaje para ustedes. Este mensaje de la Nación Internacional de la Diversidad Biología es clara. Nuestas soluciones están en la naturaleza. Preservar y manejar la biodiversidad biológica es necesaria para mitigar la disrupción climática, garantizar la seguridad de agua y comida y incluso evitar las pandemias. COVID-19, que emanó desde el bosque, ha demostrado que la salud humana está conectada con nuestro relacionamiento con el mundo natural. En cuanto nos encruzamos la naturaleza y desplazamos los hábitos de la naturaleza, el mayor número de especies están en riesgo. Eso incluye la humanidad y el futuro que queremos. En cuanto nos buscamos para construir mejor de la crisis actual, nos vamos a trabajar juntos para preservar la biodiversidad, para que podamos alcanzar nuestros objetivos de desarrollo sostenible. Esto es cómo protegerse la salud y la bienestar de generaciones a partir. La biodiversidad es la variedad de especies de viviendas en el mundo. Flora y fauna. La biodiversidad es la vida de la biodiversidad y la vida de la biodiversidad. La biodiversidad es la vida de la biodiversidad y la vida de la biodiversidad. La biodiversidad es la vida de la biodiversidad. ¡Gracias! El trabajo del proyecto de transporte seguro para las mujeres fue muy importante la presencia y la actuación de la sociedad civil y la actuación de mujeres que utilizan los transportes todos los días para dar aportes de cuáles eran sus necesidades. Desde allí trabajamos no solamente con los transportistas, pero también las personas los motoristas, las personas que trabajan para que sean sensibilizados a la violencia que sufren muchas veces las mujeres todos los días. Las mujeres deberían poder utilizar este transporte público de una forma tranquila, de una forma que no se sientan amenazadas o que no sufran ninguna violencia o acoso. Las mujeres sufren acoso, expresiones múltiples de violencia física, verbal, simbólica. Día a día, cuando usan los servicios de transporte público, necesitamos trabajar para poder enfrentar estas múltiples formas de violencia que ellas enfrentan. Las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia, es un derecho fundamental para todas las personas y en particular para las mujeres. Para nosotros era una oportunidad concreta de cambiar un aspecto de la sociedad que requiere realmente de una intervención. intervenir en este espacio era objeto de uno de nuestros estudios, pero también de querer formar parte de esta iniciativa porque el problema es tan complicado que solo juntos se podía resolver. Además, la articulación de los esfuerzos permiten ser apropiada por parte de la ciudadanía, por parte de la cooperación internacional, del gobierno central y también de los gobiernos municipales, la solución sí se puede lograr y sobre todo a sostenerse en el tiempo. Música 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 Este trabajo en equipo y este trabajo articulado es que nos va a poder tener la posibilidad de dar mejores resultados a la población. Por lo tanto, el poder brindar espacios seguros y un transporte colectivo de seguridad y de calidad para la población es una prioridad número uno para nosotros. El Viceministerio de Transporte se vio beneficiado de diversas maneras. Tuvimos la oportunidad de que a través de CIBO pudieran sistematizar algunos de nuestros procesos internos, específicamente relacionados con el cobro de la compensación del transporte colectivo. Nuestra institución hermana FONAT, el Fondo de Atención a los Accidentes de Tránsito, también pudo sistematizar algunos de sus procesos a través de esta herramienta y también nos vimos beneficiados con el diseño conceptual de algunas paradas de buses seguras que podían contrarrestar el acoso, así como el diseño de una guía para el diseño e implementación de paradas seguras de transporte. La visite anunció del2021 Es una problemática grave, serio ya que realmente nos afecta, realmente, nosotras queremos que eso cambie. Entonces, por eso creemos que es indispensable, digamos, introducir reformas a la legislación y regular, digamos, responsabilidades, digamos, las diferentes instancias que participan, vean que es una problemática grave y es una problemática invisibilizada. Creemos que tratar de visibilizar cada una de esas responsabilidades, cada uno de esos incumplimientos, creemos que ha sido parte de lo que hemos aportado porque efectivamente la mayoría de personas no dimensionan que las responsabilidades del Estado. Nos sentimos muy contentos porque esa parada tiene una afluencia tremenda, como si no tiene idea. Desde bien de mañana hasta bien tarde. Entonces, ya que estuviera iluminada, nosotros nos sentimos muy contentas de ver que también lo que las lideresas y toda la sociedad con la cual estuvimos involucrados ya tenían un ejemplo de que sí se podía hacer algo. Porque nosotros otro reto que teníamos era cómo llegarle a los motoristas. Las directivas de esa línea de servicio fueron muy abiertas y estuvieron dispuestas a prestar a su personal para que se hicieran las capacitaciones. También trabajamos con la alcaldía de Santa Teca y tuvimos capacitaciones con los agentes del CAR, que después le llamamos agentes de cambio. El acoso no debe de ser generalizado, ni lo debemos de ver como algo normal, sino que sigamos recorriendo y sigamos trabajando para que nosotras las mujeres tengamos un espacio público libre de eso. Como mujer me ha dado la satisfacción de ser parte porque creo que es necesario y como empresaria pues me interesa aún más de que todos nuestros motoristas estén capacitados para dar un buen servicio. El desafío más grande creo que tiene que ser la educación y el conocimiento a todo el sector, vamos a decirlo masculino, para que ellos de alguna manera puedan tener las herramientas necesarias, tanto en el conocimiento para poder saber tratar a una mujer. Hay que seguir trabajando para que esta sociedad sea libre de acoso y violencia en las mujeres en el transporte público. Fue algo bien bonito, bien interesante en la vida porque había cosas de que como le digo algunas cosas que uno no sabe que ofende a la gente, que es una violencia la que hace en la vida diaria y a través de estas charlas uno se da cuenta de todo esto y hay que tratar de cambiar mucho. Incluso en mi casa mi esposa me dice desde que está recibiendo las charlas yo veo que has cambiado, tratas mejor las personas y hasta familiarmente soy mejor. Es un proyecto muy bonito y debían de echarlo a andar a nivel nacional, valdría la pena porque sería de gran provecho para todas las personas. Tenemos que concientizar a todos mis compañeros motoristas. Gracias amigas y amigos por estar en sintonía de hoy con la ONU y les decía antes de venir a escuchar y ver estos materiales que les hemos presentado, ¿Cómo es que nosotros estamos trabajando en Guatemala y qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues el 31 de mayo, o sea en la segunda quincena de este mes, que ya estamos en esta segunda parte del mes de mayo, un mes que siempre se dice de las flores, de la lluvia, de las madres y se habla de muchas festividades de este mes de mayo. Pues también lo que quiero contarles es que vamos a presentar el informe de resultados 2022, es decir, lo que la ONU hizo durante el año anterior y eso sirve para que ustedes sepan qué es el tipo de actividades que llevamos a cabo, cómo lo hacemos, con quiénes lo hacemos. Así que pueden entrar a nuestra página guatemala.un.org y ahí pueden encontrar los datos del día, la hora, cómo vamos a tener organizada esta actividad y la forma también de que pueden inscribirse para participar en esta actividad del 31 de mayo a las 9 de la mañana en forma presencial o también lo van a poder seguir a través de las redes sociales que tenemos ya indicadas en nuestra página web. También les recordamos que pueden llamarnos al 23 84 31 73. Saben que en la Asamblea General de las Naciones Unidas también se aprueban, entre otras resoluciones, las fechas ONU. Y yo quiero contarles que el 22 de mayo es el Día Internacional de la Diversidad Biológica, algo muy importante para nuestro país que es megadiverso, es uno de los países más megadiversos del planeta. El 23 de mayo es el Día Internacional para la Erradicación de la Fístula Obstétrica. El 25 de mayo es la Semana de Solidaridad con los Pueblos de los Territorios No Autónomos. El 29 de mayo es el Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas. Y vamos a cerrar el mes de mayo con el día 31 que es cuando presentamos nuestro informe anual de resultados con el Día Mundial sin Tabaco, que es una acción que lleva a cabo la Organización Mundial de la Salud, recordando la importancia de hacer todas las campañas de prevención para evitar las enfermedades provocadas por el tabaco. De una vez vamos a adelantarles un par de fechas del mes de junio, porque ya después de esta quincena entramos a esa mitad del año que es el mes de junio. Y el primer día, o sea el 1, es el Día Mundial de las Madres y los Padres. El 3 de junio es el Día Mundial de la Bicicleta. Saben que hay todo un proyecto de la Bicirruta que les invitamos a conocer. No es impulsado por las Naciones Unidas, pero es muy bienvenido ese tipo de iniciativas que nos parecen fundamentales para que podamos cambiar la forma de movilidad, más amigable al medio ambiente, más favorable para la salud. Y bueno, hay mucho que hacer al respecto, pero bueno, el 3 de junio, Día Mundial de la Bicicleta, sería una buena ocasión para que seguir hablando de esto. El 4 de junio es el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. Y el 5 de junio, el Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal. Fechas para poder reflexionar, para poder activarnos en favor de los temas que más nos interesen. Por ahora, vamos a este otro material. Muchas mujeres en Irak cubren su rostro en público por razones culturales y religiosas. Sin embargo, Nur lo hace porque la mayoría de la gente cree que murió. Todos piensan que estoy muerta, excepto mi tío. No he visto a mi mamá desde hace ocho meses. Nur es una joven que prácticamente no tiene derechos legales en un país que sigue luchando contra el legado dejado por Saddam Hussein tras 24 años de dictadura. Su vida atribulada comenzó en esta zona empobrecida de Basra, la ciudad más al sur de Irak. Sus progenitores se separaron cuando era un bebé, pero cuando cumplió 16 años, su padre regresó a su vida. Uno de los amigos de mi padre le había prestado tres millones de dinares y como no tenía dinero para pagarle, me entregó a él. Nur se convirtió en su cuarta esposa. Ella dice que aún después de que dio a luz a su bebita, su esposo era violento y abusivo. En una ocasión, mientras dormía en la cama, me apuntó a la cabeza con una pistola. Estaba tan ebrio que no sabía lo que hacía. Aunque las cosas andaban mal, estaban a punto de empeorar mucho más. Cuando su esposo vio un número desconocido en un teléfono celular, la acusó de llamar a un extraño. Me golpeó tan fuerte que se me abrió la piel y mi sangre salpicó por todas partes. El padre de Nur estaba dispuesto a ejecutarla por deshonrar a la familia, pero un tío le suplicó que no lo hiciera. Aún así, su padre le dijo a todos que la había matado. Nur se vio obligada a esconderse y su bebé le fue arrebatado. En el momento más duro de su vida, tuvo un golpe de suerte. Fátima al-Bahadli, una activista de derechos de la mujer, le ofreció su casa y su corazón a Nur. Es mi hija y lo seguirá siendo. ¿Por qué estás llorando? Quiero que seas fuerte. En su centro, Alfirdaus, apoyado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia, Fátima aboga por más derechos civiles y legales para las mujeres iraquíes. Debido a que el matrimonio de Nur nunca fue registrado por las autoridades civiles, Fátima le pidió a un jeque local que le otorgara un divorcio religioso. Si conseguimos el divorcio, ella será libre y no estará unida a un esposo. Fátima dice que el caso de Nur no es único. Tengo 10 mujeres que se casaron según las reglas islámicas únicamente, pero no legalmente. Ellas tienen hijos, pero debido a que el matrimonio no está registrado, los niños no pueden obtener documentos legales y, por tanto, no pueden ir a la escuela. Después de varios meses de espera, Fátima y Nur recibieron finalmente el mensaje que habían estado esperando. ¿Les doy las buenas noticias? Acabo de recibir un mensaje del jeque diciéndome que Nur recibirá pronto sus papeles del divorcio. Pero Nur sigue esperando que se haga justicia. Su padre y esposo fueron encarcelados recientemente por falsificación y otras actividades ilegales, pero no por la brutalidad contra ella. Cuando me dijeron que estaban en prisión, me sentí muy feliz, tan feliz como si hubiera visto a mi hija, porque ahora tengo la esperanza de que volveré a verla de nuevo. A los 19 años, Nur también tiene la esperanza de que finalmente reará su vida. Mientras tanto, las activistas como Fátima están transformando Irak en un país de leyes, un Irak democrático cuyo futuro aún se está escribiendo. Mientras tanto, las activistas como Fátima están transformando Irak en un país de la esperanza 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 de la esperanza. Mientras tanto, las activistas como Fátima están transformando Irak, de la esperanza 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 y la esperanza de 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 ¡Gracias! 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 Que son parte de la Agenda Común que el mundo ha firmado para poder avanzar en la Agenda 2030 y esta Agenda Común tiene varios compromisos y el número 11 es un compromiso que está vinculado a la juventud y hay varios temas ahí, por eso les invitamos a que siempre nos sigan con estos temas y les digo algo, si quisieran también por ejemplo prepararse y conocer más de los ODS, tenemos un curso de ODS gratuito en línea con certificación de Naciones Unidas que les puede ser de mucha utilidad. ¿Cómo hacer para ingresar a él? Ahí está en guatemala.un.org hay un espacio donde aparece el curso de ODS en una pestaña que se llama Tomar Acción, ahí van a encontrar el curso y ahí están las indicaciones de cómo inscribirse, cómo tomarlo, cómo seguirlo en línea, asincrónico, gratuito y con una certificación, esperamos que lo haga. Bueno, por ahora yo me voy a retirar pero espero que de hoy en ocho podamos volver a encontrarnos y poder saludarnos, poder interactuar mientras tanto en las redes sociales. Soy Héctor Morales Delgado de la oficina de la Coordinación Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala y junto con las y los colegas del Grupo Interagencial de Comunicación e Información, el GISI, estamos cada semana acá y esperamos que así como estuvieron en esta podamos seguir interactuando en la siguiente. Hasta entonces. Gracias. Gracias.